La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Las cualidades de Fidel son tantas que tratar de resumir en cuáles son las que uno más trata de asumir para este ejercicio de la dirección es una tarea verdaderamente difícil. Somos una herencia de Andares. Yo nací con la revolución y desde que comencé a crecer sentí el muy cerca el actuar de Fidel haciendo la revolución, construyendo la revolución. ¿Cómo ha influenciado la vida del comandante en jefe en los líderes políticos de esta provincia de Granma? ¿Cómo se refleja Fidel como hombre, como ser humano en la historia de esta provincia? Sigan este andar fecundo, Fidel entre nosotros, conectados por la historia. Federico Hernández Hernández, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Granma. Carlos García Guerra, con una trayectoria de 20 años de trabajo como cuadro del Partido. De ellos, 13 en el municipio de Ugarriba como miembro del Buró y 9 de secretario del Partido. Actualmente soy el jefe de la oficina de Administración y Servicios del Comité Provincial del Partido. Yo creo que Fidel, de entre las grandes cualidades que en nuestra opinión ha multiplicado ante el mundo, es la alta moral y el ejemplo que ha tenido durante todos sus años de vida y los que les quedan por vivir, que para todos los cubanos esperamos que sean muchos más. Te amo, te deseo que sigas viviendo y que no nos falte nunca para seguir contando con tu visión de futuro y tu ejemplo de valentía y de heroísmo y de altruismo para los cubanos y para el mundo. Que duraran 90 años más y que siempre Fidel será admirado tanto en Cuba por lo hecho que ha hecho en Cuba como lo que está haciendo en el mundo. Esa capacidad de resistencia, de no asumir nunca la derrota, de buscar solución ante cada problema, de enfrentar con firmeza y valentía y mucha inteligencia y previsión cada situación ha sido decisivo para la existencia de la revolución. También fue un joven alegre, revolucionario, impulsivo, que en ocasiones salía a hacer las cosas de la primera forma que las pensaba. Y si por casualidad salían bien, todo bien. Pero si por casualidad salían mal, sabía cómo rectificar y sabía cómo darle hacia atrás y por supuesto repensar y pensar bien las cosas para hacerlas mejor. Creo que hasta hoy Fidel como gran pensador que es, ha sabido, ha aprendido y nos ha enseñado en la vida a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión para que sea la mejor. Mi nombre es Adolfo José Tamayo Carrillo y soy el presidente provincial de las Brigadas Técnicas Juveniles en Granja. Muchos hombres han trascendido en la historia de la humanidad porque han sido líderes políticos que su accionar ha repercutido en grandes dimensiones. Pero como Fidel, que ha trascendido desde lo humano, como hombre, como un ser muy sensible, muy pocos lo han logrado. Y de eso hablan los líderes políticos y todos los granenses. Me busqué bajo sus principios y eso me sirvió, por supuesto, para la vida. Trabajar en función de su ejemplo, de su doctrina, de su pensamiento. Y ello, sin duda, sirvió para madurarme como cuadro y como hombre, que al fin soy. Tuve vivencias muy cercanas de la vida y el actuar de Fidel. Tuve el orgullo de dirigir el municipio de Barriba cuando se efectuó la tribuna abierta el 30 de marzo del 2003 y sentir cerca a Fidel es un orgullo, sentir su persona cerca de uno. Pero también se sienten muchas sensaciones que le hacen restremecer el organismo, el alma. Y yo pienso que fragua más el actuar del hombre o de un hombre cuando se siente tan cerca de una figura de tal magnitud, como se decía. Yo sentí a Fidel después de terminar la tribuna tan cerca que sentí su aliento cuando conversaba con los secretarios del partido en ese momento en la provincia. Reunidos todos en un cuadro muy cercano a él. Todos queríamos estar más cerca. Yo tuve la dicha de tenerlo tan cerca, tan cerca que sentí, repito, su aliento cuando nos decían, sigan trabajando, que los vamos a seguir ayudando. Y hasta hoy en día esa prédica se ha hecho ejemplo, se ha hecho patente porque los grandes hemos seguido sintiendo el alivio o el aliento y el trabajo ya no directamente de Fidel, pero sí de la obra que él gestó en la revolución. Además del extraordinario éxito de Caramba y su partido, bajo la dirección de su brillante, destacado y respetado dirigente, Lázaro Espósito. Permítame, antes de concluir, repetir aquí lo que dije el 30 de marzo del 2002 en la tribuna abierta de Guayarrín, en que prometimos las cosas que hoy son alentadoras realidades en gran. Dije entonces, fue una gran satisfacción que esos cuatro programas se pudiesen iniciar hoy en la provincia de Gran, tan llena de historia, tan llena de méritos. Trae un halo, el halo que da la heroicidad, trae un halo de guerrero. Gloria Guerrero, periodista y realizadora de televisión en gran. Apenas tú lo ves, ya tú estás impresionado. Claro, trae un halo de personalidad propia de él, que imprime un respeto. Además, todo el mundo sabe que él, tú le preguntabas y al final tú terminabas teniendo que contestarle. Porque él, cuando tú le hacías alguna entrevista, después él te preguntaba. Humanizamos hechos, sacamos a los hombres de las estatuas, un andar fecundo para ser mejores, para hacer historia. Ya en lo personal, es un eterno agradecimiento. Porque lo que somos hoy, lo que yo aspiro con mis hijos, lo que disponemos hoy todos los gran meses, tiene en el protagonismo de Fidel, en ese liderazgo, su esencia. Que nos ha legado esta obra, donde todos tenemos un futuro seguro, aún con las limitaciones que tenemos hoy. donde todos aspiramos con nuestros hijos, se eduquen, se formen, con hombres dignos. Que la revolución puede poner a disposición de todos nosotros la posibilidad de estudiar, de disponer de toda la tranquilidad ciudadana, que es una garantía para el desarrollo de las presentes y futuras generaciones. Rafael Martínez Arias, periódico de Majagua, fotorreportero de prensa. Fidel es un hombre tan grande, que si te pones a mirarlo, no lo retrata. Porque es que la presencia de él impacta tanto. Es un hombre, bueno, que la naturaleza es un hombre grande, carismático, muy, transmite bien las cosas. Entonces, eso trae como consecuencia que, bueno, es un espectáculo cuando él está. Por tanto, eso conmueve a que tú lo mires a él. Y entonces a veces se te olvida a lo que tú fuiste. Pero bueno, al final, bueno, tú conoces tu profesión y entonces, bueno, pues, tú vas al detalle. Fidel es la idea de lo posible, la voluntad de lucha permanente. Así lo hemos visto hoy, en este andar fecundo, que nos une. Fidel es un paradigma que todos quisiéramos tenerlo cerca, siempre. Y para mí, como revolucionario, como hombre, como seguidor de ese ejemplo, estará junto a nosotros para siempre. Le diría, en nombre de todo el pueblo de Granma, le daría muchas, muchas gracias por lo que nos ha entregado y le reafirmara que los granmenses, como lo hicimos, lo hemos hecho en toda la historia, en el presente, en el futuro, nunca le fallaremos y seremos fieles a sus ideales. Y en Vallamos se escribieron páginas gloriosas, de las más gloriosas de la historia de nuestra patria. Allí se entonó ese himno que tanto nos enorgullece y nos emociona al escucharlo. Cuyas ideas inspiraron a la generación del centenario y hoy inspiran e inspirarán cada vez más a todo nuestro pueblo. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Y día y día para esta generación Fidel inspira a los latidos de nuestra nación Un corazón que ha roto, despertó desde brillar Y sigue siendo el cabo a inar de esta revolución Fidel es de nosotros, sigue generando ideas Fidel es la mangama que nos une en la pelea En cada tarea, al lado de su pueblo, allí está él firme y fiel ¡Y es que es Fidel, es Fidel! ¡Y es que es Fidel, es Fidel! ¡Y es que es Fidel, es Fidel!